¡Vamos a entrevistar a la compañera militante del PRT y militante también en la actualidad, Cristina Salvareza! Así que Cristina, bienvenida a nuestro programa y es un honor tenerte acá con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Siempre quedan pocos los espacios, ¿no?, para seguir hablando de lo que fuimos, lo que seguimos siendo y lo que pretendemos ser, ¿no? Así que, bueno, ¿yo me presento ahora? Sí. Bueno, yo me llamo Cristina Salvareza, fui militante del PRT desde los 70 hasta terminado el exilio, digamos, ¿no? Y milité siempre en Córdoba y luego en Buenos Aires porque fui presa política de una cárcel y protagonicé la fuga de 26 compañeras de la cárcel del Buen Pastor de Córdoba. Así que, por esa razón, pasé a la clandestinidad en el año 75 y en este grupo de compañeros que pasamos a la clandestinidad luego de la fuga, contamos con nueve compañeras que lamentablemente son desaparecidas y compañeras de la cárcel. Todos los 24 de mayo hacemos un acto en la cárcel donde conmemoramos la vida de estas compañeras, la historia de ellas, a dónde fueron cayendo. Tenemos compañeras que cayeron con las armas en las manos y otras que fueron desaparecidas y no sabemos su destino. Así que, bueno, rescatamos esa generación a través de esas nueve compañeras. Luego a mí me trasladan, bueno, me fui a Buenos Aires a raíz de la gran represión en enero del 76 y allí tuve la suerte de conocerlo a Daniel porque nos destinaron a mi compañero como responsable de la fábrica propulsora siderúrgica en La Plata y a mí como astillero Río Santiago. Éramos los responsables políticos de esas dos fábricas o talleres o frentes, ¿no? Fue un honor para nosotros como cordobeses poder transmitir lo que veníamos viviendo en Córdoba y aprender, aprender sobre todo cómo se movían estos otros frentes, ¿no? Lo que era propulsora. Incluso mi compañero Gustavo Hugo García, desaparecido el 25 de marzo del 77, toma la responsabilidad pero entrando como obrero en Techín. Techín era una subsidiaria, una contratista de propulsora, cuando ya empiezan a blanquearse las fábricas que no fueran tan grandes, entra Techín y de ahí entra Militar a Propulsora. Bueno, entonces ahí viene el desenlace de golpes, tuvimos un año más y ya después nos trasladamos a Capital a otros frentes y después del secuestro de él, me quedo un tiempo más en Buenos Aires, fin del 77, ya salgo a Brasil y partí al exilio, ¿no? Más o menos personalmente ese fue mi recorrido. Pero me parece que la idea era que yo hablara de mi experiencia en Córdoba, ¿no? Yo empecé a militar en lo que serían los aparatos legales del partido y en ese momento, en el año 72, fin de 72, empezamos a trabajar políticamente en el Frente Legal que era el Movimiento Popular de Córdoba, ¿no? Que era un partido que aparecía en esta pseudo-democracia camporista con una opción bien definida y que sale a partir también de la necesidad de la organización de masas, ¿no? Que luego estos partidos se incorporan casi todos provincialmente a lo que sería el FAS. Bueno, y la particularidad esta era que nosotros proponíamos como lo propuso el FAS. ¿Qué era el FAS, la sigla FAS, qué significaba? El Frente Antiimperialista y por el Socialismo. Era una de las cuatro patas que planteaba el partido que era necesario para construir una revolución, que era un partido revolucionario, un ejército revolucionario, un frente y la solidaridad internacional. Así que imagínense la responsabilidad que teníamos nosotros estratégicamente dentro del partido para desarrollar estos movimientos legales, ¿no? Que luego se convirtió, como digo yo, de los partidos provinciales en FAS, ¿no? Frente Antiimperialista y por el Socialismo. Bueno, allí como... Quiero contar mi experiencia, porque en estos movimientos provinciales lo que se plasmaba era la lucha de las bases. De hecho, ya no tanto de la fabril, la actividad fabril, sindical, sino barrial, estudiantil y de las villas. Resulta que Cueva tiene un río que la atraviesa y hubo en esos años, a fines del 72, una gran inundación y todo este cinturón verde quedó bajo el agua. Entonces, como aprendíamos que los movimientos sociales habían llegado a Córdoba desde el norte del país y también del norte de la provincia, pudimos constatar que en estas zonas de los cinturones verdes de Córdoba estaban asentados muchos pequeños campesinos que habían venido por la pobreza de las regiones del norte, ¿no? Eran jornaleros, pequeños propietarios, pero todos expulsados por la situación económica se ubican en una zona de quintas en el cinturón verde. Tan mal ubicados todos que estaban a las riberas del río, que cuando se inunda el río primero, allí suben y toman tierras. Entonces, aparece todo un movimiento de tomas de tierra de estas poblaciones, de estos barrios, ¿no? Y allí llegamos nosotros, llegan estudiantes, llegan compañeros, y se empiezan a hacer acciones combinadas entre el ejército revolucionario del pueblo, el partido, y lo que después sería el frente, de repartos, ¿no? De leches, colchones, de todas las necesidades que tenían estas poblaciones que estaban asentadas en las riberas del río. Y así, como Movimiento Popular de Córdoba, entramos al primer, el 18 de agosto del 73, nos arrimamos a lo que sería la preparación del FAS, que fue el primero que nosotros participamos, si bien hubo pequeños congresos antes partidarios que impulsaban el FAS, nosotros como agrupación de Movimiento Popular de Córdoba, nos acercamos al primero, al de agosto del 73, que se hizo en Tucumán. Allí se proponía, y impulsado también por el Movimiento Popular de Córdoba, tosco presidente, porque estábamos en plena etapa electoral, Armando Jaime vicepresidente. Y Córdoba, específicamente, por esta coordinadora de Barrios y Villas, proponía a un señor que se llamaba Vitario como intendente, que era el coordinador de Barrios y Villas de Córdoba. Eso salió de Córdoba como representante de las bases, ¿no? Muy importante. No tenía definición política este señor, pero era el que estaba al frente de todas las luchas. Luego fue ganado para el PRT. Esta coordinadora reúne 5.000 personas que viajamos a Tucumán nosotros. Y bueno, y allí empieza el gran movimiento de masas, primero del PRT y se incorpora al FAS. Luego viene el segundo y el tercero, que tienen cada vez más definiciones políticas, ¿no? Cristina, ¿quiénes, como para que la audiencia comprenda, quiénes conformaban el FAS y cuál era el objetivo del FAS, digamos, ¿no? En ese periodo de apertura democrática, bueno, ahí los 49 días de Cámpora, después Lastiri y después ya Perón. Claro. Mira, el objetivo del FAS era unir todos los sectores sociales, ¿no? Que fundamentalmente se levantaba un frente bien amplio. Los obreros, los campesinos pobres y pequeños comerciantes. Que esto generó muchas discusiones en el seno de la organización del FAS. Pero realmente era una etapa en donde todos estaban afectados por las políticas económicas del gobierno, ¿no? Entonces, toda la lucha por la democracia en esa etapa constituía la liberación nacional y social que acabara con este sistema de democracia burguesa y en contra del imperialismo y para construir una sociedad más justa. O sea, en ese programa que el FAS levantaba, que se discutió mucho y trajo muchos problemas, muy ricas las discusiones, se fueron incorporando cada vez más sectores, ¿no? Realmente como tenía que ser, como planteaba el partido que tenía que ser el programa del frente, que tenía que ser un programa muy amplio y que, por supuesto, fundamentalmente antiimperialista y por el socialismo. Y eso se concretó. Pero en el medio de todo eso, de todos esos congresos del FAS, ocurre algo muy importante. que es el Congreso del Movimiento Sindical de Base, que es el segundo encuentro. Y ese movimiento sindical de base, como mujer y militante de los 70, tengo que decir que irrumpen en Córdoba, en un club deportivo, 400 mujeres, que conformaban el Frente de Mujeres del FAS. ¿Sí? Pero en ese momento irrumpen al Congreso del Movimiento Sindical de Base. ¿Quiénes eran estas 400 mujeres que entraron con sus puños en alto? Eran no sólo las compañeras que estaban en la línea de producción del NO, no solamente las que estaban dentro de las fábricas, sino todas aquellas mujeres que correspondían a algún sindicato como el ESMATA, por ejemplo, y que tenían trabajo productivo con las mujeres de los obreros y con la formación política de las mujeres de los obreros. Por eso era el número tan numeroso, porque en realidad las compañeras obreras no eran más de 130. El resto eran todas compañeras esposas de los obreros que fueron tomando conciencia de la importancia de acompañar a sus maridos en la lucha y que fueron ganando esos espacios. Y allí, por supuesto, que tenemos una compañera en Ilaza, Edith Vera, desaparecida en el 76, como dirigente de la fábrica. Pero hace poquito no podemos dejar de nombrar a Alejandra Montenegro, una compañera que no estaba en la fábrica, pero estaba en la formación política de las mujeres, de los compañeros de las fábricas que muchas veces retardaban su proceso de concientización. Al ganarlas a ellas y al hacer todo, que fue obra de Alejandra Montenegro, y al hacer toda esa preparación y esa formación política, el movimiento obrero, el movimiento sindical de base creció enormemente, incluso incluyendo a estas 400 mujeres. Que luego, por supuesto, eso fue en estos compañeros que les estoy hablando, esta reunión fue en el 74. Luego participan masivamente, fue en abril del 74, creo, en el sexto congreso de junio del 74. ¿Sí? Entonces que la composición de los distintos congresos del movimiento del FAS va cambiando a medida que se va incorporando otros sectores productivos y políticos a ese frente. Bueno, culminamos con el junio del 74 en Rosario, ya con cerca de 25 mil compañeros en ese congreso del FAS y se concreta... ¿Me dejás de decir una cosita, Cristina? Sí, sí, decimos. 25 mil personas, no sé, seguramente otros compañeros también, yo había hecho ese cálculo, más o menos, me doy idea de cómo se calcula, y había 25 mil compañeros y compañeras reales. Sí. Pero había compañeros peronistas que estaban presentes y decían, che, che, no, con esta cantidad hay que decir 40 mil, me decían. Porque era un acto de 40 mil, políticamente era un acto de 40 mil personas, fue un gran acto de masa y yo... No se ofendan los cordobeses porque fue una de las columnas más numerosas la de Córdoba, la de Córdoba y todo Buenos Aires y Córdoba fueron las más numerosas. O sea que Córdoba, una provincia más chica que de Buenos Aires, pero llevó una cantidad impresionante de gente. Pero el momento culminante, a ver, Cristina, si coincidimos, el momento culminante fue cuando entró la columna de los 2 mil compañeras y compañeros tucumanos con los pies descalzos, las manos callosas, los rostros curtidos, al grito, a la lata, al latero, los ranchos tucumanos son fortines guerrillero. Y la concurrencia le respondía y ya lo ve, ya lo ve, es el glorioso PRT. Ese es uno de los momentos... No, pero te faltó una. ¿Cuál? A cheral, a cheral. No, esto yo digo que estoy describiendo la entrada. Sí, sí, sí. Esa fue otra. Sí. No la... ¿Te acordás cómo terminaba, no? Sí, sí, sí. Yo le voy a decir como lo cantábamos nosotros. ¿Eh? Bueno. A cheral, a cheral, que palo por el culo que le dimo al general. Exactamente. Bueno. No, pero... Es muy importante. No estamos haciendo... A la audiencia, le digo. No estamos haciendo historia antigua porque hay... No hay dos concepciones de política de alianza como parecería en este momento. Por un lado, el Frente Popular que estaría hoy encarnado por el Frente de Todos y la oposición al Frente Popular es el Frente de Izquierda que hoy está encarnado por el FIT. No, no, no. Hay otra concepción que es la que está contando Cristina que es del Frente de Liberación Nacional y Social y que tuvo encarnadura en aquellos años en el Frente Antimperialista por el Socialismo que es un Frente muy amplio pero que solamente excluye a los sectores explotadores y contiene a todo el pueblo trabajador en sus distintas manifestaciones. Cristina, ¿estamos de acuerdo? Totalmente, sí, sí. No, pero además la definición iba mucho más, ¿no es cierto? Que el partido planteaba que era el Frente de Liberación Nacional respondía también tenía su brazo armado el ejército político de Mastas que le llamábamos, ¿no? Que el ERP estaba capitalizando todos los movimientos sociales en eso como te decía aportando todas las necesidades y así fue como crece el ERP también, ¿no? Pero yo quería me salteé el Congreso de noviembre del 73 porque cuando se hace la alianza allí es cuando aparecen los grupos aborígenes en Roque San Espeña en el TACO, ¿no? Que hasta ese momento estaban excluidos de toda organización. El FAS los incorporan el discurso que hacen los compañeros con ahí fue maravilloso y es la primera vez que aparecen en la escena política de la Argentina los grupos de los compañeros de los grupos originarios, ¿no? Una cosita, Cristina que, viste, que siempre parece que los compañeros originarios están allá por el costado. No. Ellos habían ocupado el centro de la escena. Estaban... Era como una cancha de basque y todo el piso de la cancha de basque estaban los compañeros originarios en el centro del acto y bueno, en las tribunas había otra gente y recuerdo... Yo no sé, yo no lo volví a encontrar escrito pero yo me acuerdo que uno de los discursos de... Ay, Francisco, no era Francisco el compañero pero bueno, uno de los dirigentes de Estoba planteó que ellos eran 20.000 y que la liberación de los pueblos originarios pasaba por la alianza con la clase obrera argentina. Yo recuerdo haber escuchado eso. Sí, sí, que allí es cuando se plantea esa consigna de pequeños propietarios de las tierras que eran ellos fundamentalmente, ¿no? Y ahí es cuando empiezan... Ahí surge el primer programa pero ya público ya asumido por la concurrencia, ¿no? Que eran los obreros y campesinos pobres, pequeños comerciantes, los pequeños industriales y los pequeños productores de la tierra y propietarios de la tierra. Con eso ya se avanza mucho más el de Rosario que nos habíamos un poco alejado de eso, ¿no? Entonces, yo lo que digo que cómo esta reflexión la quiero decir cómo no se descuidó ningún sector de la... de que fueron en ese momento los focos de ataque de la dictadura después, pero que en ese momento el gobierno populista de Perón estaba atacando, ¿no? No soportaba esta unidad. Y es así cuando mandan la gran represión después a los pueblos originarios, ¿no? Que los tenemos hasta el día de hoy ahí con las tierras imperveridas y todo eso en el Chaco. Pero a lo que voy es que qué maravilla era cómo se discutían las ideas que salían del partido y cómo se discutían en los congresos y que las discutían no desde los militantes del PRT, desde los mismos sectores involucrados, en este caso de los pueblos aborígenes, ¿no? Y también los representantes de los campesinos pobres y todo eso, ese arco que había quedado afuera y que si hoy lo llevamos nosotros a la realidad de lo que ha sido el transitar del Fondo Monetario Internacional, los acuerdos que han llegado en este momento el gobierno que ya está exigiendo el fondo que se cumplan los acuerdos pero con métodos más estrictos que ya veremos esta noche si no se lanza la represión, ¿no? Siempre han sido los resalados y siguen siendo, ¿no? O sea que creo que históricamente el PRT supo ocupar el lugar de líder, de organizador, de masas y de presentarle a todos los sectores de la sociedad esta opción que no era un partido, era un frente porque era gente que jamás a lo mejor se iba a organizar en un partido político ni en un ejército pero sí estaba luchando con las características que tiene un frente, ¿no? De liberación nacional y social. Cristina, que tenemos que dejar un ratito para escuchar la columna del Movimiento Obrero te pedimos que en un minuto, minuto y medio sintetices y nos des un mensaje a la audiencia de todos los fuegos aquí por Radio Rebelde. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo no? ¿cómo no? un punto y medio que tenemos para hacer una conclusión y un saludo a la audiencia? Claro, lo digo ahora. Sí, sí. Bueno, nosotros casualmente hoy, después del 24, de la marcha del 24, nos damos cuenta que hay muchos espacios vacíos y que tenemos que empezar a construir los compañeros y compañeras. No podemos dejar, la gente nos está esperando una respuesta de nosotros porque no nos pasamos ni con los organismos de derechos humanos. En el caso del 24, unimos la lucha política, la lucha del genocidio del 76 al genocidio de hoy, del Fondo Monetario, a donde nos suman este gobierno, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar arriesgadamente a ocupar esos espacios. no debemos dejar ningún espacio en manos del enemigo. Todos tenemos que estar organizados territorialmente, socialmente, en todos lados tenemos que crear un espacio de organización para cuando se venga la represión para cumplir con estos acuerdos del Fondo Monetario Internacional, estemos organizados y no tengamos otra vez desaparecidos en nuestro país. O sea, pues la consigna que diría en honor a los compañeros que quedaron en la lucha de tantas historias que venimos transitando que no queremos hablar de la muerte, sino de la vida de todas esas políticas que se llevaron adelante, es ocupemos todos los espacios que nos ofrecen o que estén, o si lo tenemos que arrancar, los arrancaremos, pero no permitamos otra restricción más en Argentina y volvamos a creer en la opción revolucionaria de construir un verdadero frente revolucionario. Muchas gracias Cristina, me encantó el cierre y la propuesta de unidad por la vida de todo el pueblo argentino. Te abrazamos y te agradecemos muchísimo, no quiero decir infinitamente porque está gastada, pero la verdad te agradecemos enormemente tu participación y te has animado a decir cosas que a veces no se dicen, pero que bueno, tu coraje las ha permitido decir un fuerte abrazo y a todos los compañeros que están reunidos allá en la Casa de la Memoria. Bueno, gracias. Abrazos, Cristina. Abrazos. 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 Abrazos.